Café con leche Muy buenas queridos amigos, comenzando como de costumbre, ustedes y yo, otra rica y sabrosa tacita de café con leche, hoy dedicado al ajedrez. Vamos a también tener la presentación del libro de la leyenda de Capablanca, con el señor Miguel Ángel que va a estar haciendo la presentación de este libro, hoy acá en Coral Gable, la ciudad de Coral Gable, en un lugar maravilloso que se llama Demetrios Café, en la esquina de Salcedo y Alhambra. Vamos a disfrutar ustedes y yo también fragmentos del documental El Ajedrez a los Cubanos, donde vamos a conocer desde el primer tablero de ajedrez que llegó a Cuba, hasta los grandes campeones que han participado en Olimpiadas, siempre representando a Cuba en el ajedrez. Vamos a conocer la vida de nuestro José Raúl Capablanca, el inolvidable Capablanca que nos trajo tantos regocijos a nosotros los cubanos. Comencemos como de costumbre, este rico y sabrosito café con leche, empezando con la historia de cómo llegó el ajedrez, a Cuba. Este segmento ha sido apropiado por JTC OmniBlend, la mejor opción de la mezcla de mezcla. Ajedrez a lo cubano El juego de ajedrez siempre ha estado muy ligado a la historia e idiosincrasia del cubano. Además de ser el juego más antiguo de Cuba, el ajedrez, después del béisbol, es el juego más popular. Cuba es también el primer país en jugarlo en la América y orgullosamente el único país que ha dado un campeón mundial de habla hispana, José Raúl Capablanca. El jugar ajedrez en Cuba es símbolo de inteligencia. El cubano que practica este juego, ciencia, es simplemente considerado muy inteligente. El ajedrez sí representa muchas cosas y reúne gente muy talentosa que le dedica su esfuerzo, su intelecto a una actividad, como puedes ver, como le dijeron una vez, a alguien mover fichitas de madera. No puedo concebir que con esa inteligencia que tú tienes la dediques a esto, pero así es, así es el ajedrez. Se sabe que el ajedrez es introducido a Cuba por los españoles. Cuando Cristóbal Colón descubre a Cuba, el juego del ajedrez estaba ya establecido en España y España era una de las principales potencias mundiales en el juego ciencia. Además era el primer país que tenía una escuela propia, honrada por los mejores ajedrecistas del momento. Bueno, Cuba tiene una gran tradición de ajedrez. Hay que recordar que la primera cita de ajedrez en el continente americano, incluyendo Estados Unidos, ocurrió en Cuba en un libro que se llama Bayamo y sus cosas. O sea, ahí fue donde primero se jugó ajedrez registrado. Tengo amigos míos historiadores que han ido a República Dominicana, han ido a Puerto Rico a ver si quedan, si había sido primero allí, porque Dominicana tuvo la primera universidad en América. Sin embargo, parece ser que las primeras señales de ajedrez son en Cuba. Yo tengo una teoría. Como todos sabemos, en Cuba la población indígena fue pequeña y prácticamente desapareció. Y entonces en Cuba no había oro, ni había minas de oro, ni riquezas, ni nada. Entonces otro grupo de españoles fueron de conquistadores a México, donde se fundaron la Nueva España famosa. Y fueron a Perú y se fundaron otro virreinato en Perú. Y fueron a otros lugares en busca de tesoros, en busca de oro. Pero en Cuba se quedaron la gente que contabilizaba. Los contradores, vamos a decir, los que contabilizaban, la flota se reunía en Cuba con todos los productos que venían del resto de América. Y esta gente contabilizaba. O sea, hay una gran tradición ya de los contradores. Estos contradores parece ser que fueron los primeros que empezaron a jugar ajedrez entre ellos. Después, en el mundo de los ajedrez hubo muchos jugadores que fueron contadores. Por ejemplo, el de Azar Jiménez, que fue campeón de Cuba mucho tiempo, fue contador. Alejandro Maylán, que fue un gran jugador, fue contador. Gallo, Manuel Gallo, que fue otro gran jugador de Cuba, era contador. El mismo Florido, José Ramón Florido, era contador. O sea, que fue una profesión que tenía algo de contacto con el ajedrez. Dicen que el ajedrez tiene algo que ver con los números, con la matemática, y es posible. Ya para el año 1850, el jugar ajedrez entre criollos independentistas se hizo popular. Uno de ellos y de gran importancia dentro de la historia cubana fue Carlos Manuel de Céspedes, padre de la patria. Se sabe que él tradujo del francés al español, Las leyes del ajedrez, obra del famoso ajedrecista francés, Luis Carlos Magé de la Boutonnet. Se comenta que él practicó el ajedrez hasta pocas horas antes de su muerte, y escritos de la historia cubana lo relatan así. Carlos Manuel de Céspedes incluso era un aficionado al ajedrez bastante reconocido. Hay una anécdota incluso que le toman ciertas pertenencias en un momento dado, por azares de la guerra, no lo voy a contar, eso pertenece a la imagen histórica. Pero los españoles se apropian de ciertas cosas de Céspedes donde había un juego ajedrez, y entonces no se lo quieren devolver porque decían que podía servirle a Céspedes para planear cosas de guerra. Volvemos en Florida Baby Marketplace, más de 30 años proporcionando calidad y conveniencia cerca de usted. Nos complace informarles de la gran apertura de nuestra nueva tienda en Pines Boulevard, con 13 localidades sirviendo en Miami y Broward. Búsquela más cerca de usted ahora. Todos los productos de WIC en un solo lugar. Florida Baby Marketplace tiene todos los productos aprobados por WIC, las frutas y vegetales más frescos, y todas sus marcas favoritas. Así usted obtendrá la mejor selección de sus beneficios de WIC, haciendo su compra fácil, rápida y placentera. Visite la tienda de Florida Baby Marketplace más cerca de usted ahora. Creamos Univista pensando en usted. Univista es para mí. Univista Insurance es para mí. Univista es para mí. Univista es para mí. Univista es para mí. Univista es para mí. Con Univista todo bien, porque Univista es para mí también. Univista es para todos. Univista Insurance, la mejor cobertura, al mejor precio y con el mejor servicio. Univista Insurance, la mejor opción. Cuba Tours en Bios & Travel tiene los mejores precios del mercado. Cuba Tours en Bios & Travel, siempre pensando en sus clientes. Todos los servicios a Cuba. Cuba Tours en Bios & Travel, grandes especiales en cruceros a Cuba. Cuba Tours en Bios & Travel te ofrece autos, hoteles, pasajes, remesas, paquetería, trámites consulares, inmigración, contabilidad, taxes desde $39.95 y muchísimo más. Tenemos 30 años de experiencia en trámites a Cuba. Y si a Cuba quieres viajar, a Cuba Tours en Bios & Travel, debes llamar. Después de un accidente, tienes que actuar rápido si quieres beneficio rápido. Es así de fácil. Llama al doctor Carrasana, porque Carrasana te sana y tú siempre ganas. Pues sí, amigos, el juego de las blancas y las negras, el juego del ajedrez, un juego tan interesante que siempre fomenta el intelecto en todo aquel que lo practica. Hoy acá nos encontramos rodeados de ajedrecistas. Como dijo el gran Paul Morphin, los ajedrecistas somos una gran familia. Vamos a seguir disfrutando del documental Ajedrez a los Cubanos y vamos a seguir acá en Demetrios Café, disfrutando con esta gran familia ajedrecística, la presentación del libro del señor Miguel Ángel. Este segmento ha sido sponsorizado por JTC OmniBlend, la mejor opción de la mezcla. En Cuba yo era un jugador de ajedrez y era también periodista de ajedrez. Lo más natural es que existiendo una figura de tanto alcance internacional como Capablanca, que un periodista de ajedrez se interesara por escribir sobre Capablanca. Y efectivamente así empecé a hacerlo para revistas y periódicos cubanos. Y después pues tuve la idea de hacer un proyecto mucho más grande. Escribir esa biografía se publicó en el año 1978. Después de cuatro o cinco años de trabajo, sobre todo trabajo buscando materiales. Claro, no había tantos materiales antes de la época del internet. Y el motivo de este segundo tomo, ampliado y revisado, es con los materiales que encontré después de residir en el extranjero. De las posibilidades de viajar y asistir al lugar donde Capablanca fue. Son mucho más grandes. De manera que el libro está mucho más ampliado. De hecho yo diría que es prácticamente otro libro. Excepto los datos principales sobre Capablanca. Todo el resto de la información es prácticamente un libro nuevo. Este segmento ha sido esponsorado por JTC Omni Blend, la mejor opción de la mezcla. En el siglo XIX, debido a la riqueza que trajo el azúcar, hay que recordar que en este momento el 60% del producto de España venía de Cuba. O sea, Cuba le daba a España más que cualquier otro lugar. Porque en Cuba se reunía la flota, en Cuba todo lo que traían de América se reunía ahí para irse junto para España. Estaba la zafra azucarera, ya empezaba el tabaco. Entonces se produjo mucha riqueza. Esta riqueza ayudó a dos cosas. Primero desarrollar la ópera en Cuba, porque fueron grandes cantantes de ópera Cuba. Y se dieron grandes espectáculos de ópera. Y segundo el ajedrez, se hacían temporadas de ajedrez donde se invitaban a los mejores jugadores del mundo. Tenemos que en el año 1862, Paul Morphy, uno de los grandes del ajedrez de todos los tiempos, arriba a la Habana procedente de New Orleans, en tránsito para España. Aprovechó su estancia del 16 al 30 de octubre para brindar exhibición de ajedrez a ciegas y partidas donde ofrecía ventaja contra aficionados de la alta élite social. Cuando mencionamos que muchos jugadores de nivel mundial iban a Cuba, no debemos olvidar la visita de Morphy. Morphy era de los estados del sur de Estados Unidos. Estaban en lucha con el norte en la guerra de secesión famosa. Y entonces la familia de Morphy quería que él se fuera para Europa. Y para que irse para Europa lo mandaron de incógnito a Cuba. Y un día caminando por las calles, alguien lo vio y se lo dijo a Feser, que era uno de los ricos que le gustaba el ajedrez en Cuba. En casa de Feser se iluminaba la casa completamente. Y por las noches en los portales de la casa se jugaba ajedrez, creo que una o dos veces a la semana. Entonces ahí iban la gente y recibían a cualquiera que llegara ahí. Entonces, ahí descubrieron a Morphy y lo invitaron a la casa a jugar ajedrez. Morphy aceptó, jugó con el dueño de la casa, que es la primera partida de un cubano con un campeón mundial. Se considera Morphy campeón mundial mano a mano. Y después, este señor tenía un esclavo que jugaba muy bien al ajedrez. Y este esclavo jugó con Morphy, lo cual es muy interesante para demostrar que Morphy, aunque venía del sur de los Estados Unidos, de un estado esclavista, no tuvo ningún impedimento en jugar con este negro esclavo. Le ganó, pero bueno, le jugó de tal a tal, de tú a tú con el negro, sin desprecio ninguno, sin, tú sabes, sin racismo ninguno. Como debe ser en el ajedrez. El 15 de septiembre de 1885, el Club de Ajedrez de La Habana queda establecido oficialmente en La Habana bajo la presencia de Celso Golmayo. Otro gran personaje de la historia de Cuba fue José Martí, quien se sabe concretamente de su gran afición al ajedrez cuando éste lo practicaba reiteradamente en la casa de Francisco de Sayas Bazal, cubano emigrado en México en 1875. Nadie sabe con precisión cuándo José Martí aprendió a jugar el ajedrez. Lo más posible fue en su niñez o posteriormente durante su estancia en España. Te puedo mencionar que se conservó una partida de Martí, que jugó contra un niño. O sea, que el ajedrez ha formado parte de la historia de Cuba, relacionada incluso con la guerra de Cuba. No era que Martí fuera un jugador destacado, pero sí frecuentaba los lugares donde se jugaba, se relacionaba con gente que practicaba el ajedrez. Y en Cuba estaba Andrés Clemente Vázquez, que también reportaba en el periódico El Fígado. Y ya te digo, en 1889, ya esto es antes de la guerra del 95, los años antes que ya Martí empieza a preparar la guerra, en el 89 y en el 92 se discuten dos campeonatos mundiales en La Habana. O sea, los dos mejores jugadores del mundo de ese momento, o uno, o los que se tenían por los más fuertes, había otros también, que fue cuando Chiborín retó dos veces a Steynis, que era el campeón. Y los dos matches se jugaron en La Habana. Eso no fue casualidad. O sea, se dieron una serie de factores, de bolsa, dinero, etc. Pero La Habana fue la sede de eso. O sea, eso es un gran orgullo de Cuba, porque eso forma parte de las Jerez mundiales y el primero de sus campeones oficiales, William Steynis, que haya defendido dos jueces de título ahí. Y bueno, ya después de ese último match, en el 92, prácticamente después empieza la Jerez, bueno, hay un paréntesis en la parte de las Jerez. Pero ya estaba la figura de Capablanca, que había nacido precisamente un año antes del primer match, en 1888, el primer match de Steynis con Chiborín. O sea, ese niño, en esa parte de ese paréntesis, cuando ya viene la República, ya Capablanca siendo niño, logra ser campeón de Cuba. Ahí, ahí, a inicio de decirlo. Un match con Juan Corzo, que era el jugador más reconocido en Cuba en aquel momento. Hola, soy el doctor Carlos Carrasana. Su cerebro y su espina dorsal son el máster control de su salud. Si usted o alguien que usted conoce ha sufrido un accidente o sufre dolores de espalda, usted necesita un buen doctor. Llame ahora al doctor Carlos Carrasana, porque Carrasana se sana y usted siempre gana. Llame ahora. Es así de fácil. La primera edición de esta colección que no debe faltar en ningún hogar cubano. ¡Cómprelo ya! Cuba Tours Envíos & Travel tiene los mejores precios del mercado. Cuba Tours Envíos & Travel siempre pensando en sus clientes. Todos los servicios a Cuba. Cuba Tours Envíos & Travel grandes especiales en cruceros a Cuba. Cuba Tours Envíos & Travel te ofrece autos, hoteles, pasajes, remesas, paquetería, trámites consulares, inmigración, contabilidad, taxes desde $39.95 y muchísimo más. Tenemos 30 años de experiencia en trámites a Cuba. Si se acúa, quieres viajar. A Cuba Tours Envíos & Travel debes llamar. Las conversiones de garaje crean un espacio familiar adicional, una habitación para albergar a un miembro de la familia si es necesario, una sala de estar, una sala de televisión, una sala de juegos, una sala de gimnasio y más. Una conversión de garaje es una inversión a largo plazo para la propiedad. Mejor hacerlo con planos de ingeniería, permisos y con el código de construcción. Llama ahora, 305-228-8900. Pues sí, amigos, seguimos disfrutando ustedes y yo de esta rica y sabrosa tacita de café con leche hoy con esta gran familia jedrecística acá en la ciudad de Coral Gable, en Demetrios Café, un lugar por excelencia, con sabor y amor a este juego ciencia. Los voy a invitar a ver el otro fragmento más del documental, El ajedrez a los cubanos. No nos cambie, que ya estamos de regreso para seguir disfrutando como de costumbre, ustedes y yo, de otra rica y sabrosa tacita de café con leche. Cuando Tomás Estrada Palma toma el poder el 20 de mayo de 1902, ya Capablanca tenía 13 años y este había cinco meses antes, vencido por 7 a 5 en un match al entonces campeón de ajedrez de la isla, Juan Corzo. José Raúl Capablanca nace un 19 de noviembre de 1888 en el castillo del Príncipe de La Habana, donde su padre, el vallamés José María Capablanca, era teniente de un regimiento de caballería, casado con la matancera Matilde María Graupera. Como el mismo Capablanca cuenta, aprendió el juego ciencia cuando tenía cuatro años al observar las partidas de su padre. José Raúl viaja en 1904 a Estados Unidos para estudiar la carrera de Ingeniería Química en la Universidad de Columbia, Nueva York, y allí visita el Manhattan Chess Club. Los éxitos de Capablanca en el club llevan en 1909 a la organización de un match de él contra el entonces campeón estadounidense Frank J. Marshall, que en esos años figuraba entre los 10 mejores jugadores del mundo. Contra todos los pronósticos, el isleño se impuso por 8 a 1 y 14 tablas. El triunfo le gana al cubano una invitación al torneo de San Sebastián, España, 1911, donde se reúne la élite del orbe excepto el campeón mundial, el alemán Emanuel Lásker. Ante la sorpresa general, Capablanca vence con medio punto por encima del entonces principal aspirante al título mundial, el polaco Akiva Rubinstein. Surge un joven prodigio en Cuba y surge en un ambiente donde se quería el ajedrez, donde se respetaba el ajedrez. O sea, surge en un ambiente propicio para el ajedrez. Esto ayuda a que Capablanca se convierta en campeón mundial, indudablemente, porque tuvo apoyo en Cuba, se jugaron torneos en Cuba y hubo ambiente en Cuba. Este ambiente, yo diría que se ha mantenido todo el tiempo, siempre ha habido grandes seguidores del ajedrez en Cuba. Y eso fue un dominio total del ajedrez, o sea, que haber un cubano es un artísimo honor. Además, era un genio, era literalmente un genio, era un hombre que mucha gente conocía que realmente no era alguien muy dedicado. El ajedrez era mucho esfuerzo, era mucho sacrificio y mucha dedicación. Llevan muchas horas, no importa el coeficiente de inteligencia que tú tengas, que sí, y ciertas habilidades naturales, la memoria, etc. Si tú no entrenas y no le dedicas una gran cantidad de horas diarias, no puedes obtener resultados altos a nivel mundial. Y Mérido de Capablanca precisamente era ese, era un hombre bastante, vamos a decir, de una vida bastante alegre. No porque fuera ciertas, habían otras características. Alekine también tenía el campeón que le gana a Capablanca, otras de ellas, como que era bebedor y eso, pero sí era un hombre muy estudioso, muy, muy, o sea, era un profesional en toda su extensión de la ajedrez. Capablanca era una gente que siendo, sin duda, un hombre muy talentoso y genial, bueno, dejó de ser campeón mundial no tenía ese sentido del oficio, diría yo, con el ajedrez, porque el ajedrez era como su lengua materna, era una cosa natural que le fluía del alma de adentro y podía jugar el ajedrez como tomarse un vaso de agua. Ese tipo de cosas es muy difícil encontrar a una persona. Yo diría que después en Fischer, pero Fischer mezcla las dos cosas, mezcla la dedicación con el talento natural. El último triunfo de Capablanca fue en la Olimpiada de Buenos Aires en 1939, donde obtuvo el mejor resultado en el primer tablero, más 6 a 2 igual a 5 en la fase final de la competencia. Capablanca, que ya desde al menos 1929 sufría de hipertensión, no vuelve a jugar más en competencias. El sábado 7 de marzo de 1942, mientras observaba jugar a dos aficionados en el Manhattan Chess Club, sufre una apoplejía y fallece a las 6 a.m. del día siguiente en el hospital Mont Sinaí. Con su muerte hemos perdido un genio muy grande, como no veremos otra vez uno igual, escribió Alekine en los mencionados manuscritos. Muchísimas anécdotas y cosas y frases se han dicho sobre Capablanca. Siempre que se le pregunta, sobre todo, el ajedrez, como dije, ha cambiado mucho. Esta época de las computadoras y eso lo ha cambiado, pero indiscutiblemente que cuando quieras conocer la técnica exquisita del ajedrez en ciertas partidas, yo creo que no existe un jugador que no haya visto las partidas de Capablanca y además lo sorprendente ya lo he dicho, es la naturalidad con que jugaba esas posiciones sencillas. Capablanca también era capaz de calcular la jugada y ser un jugador táctico, pero se daba cuenta que no lo necesitaba para ganarle a la gente. Cuando él descubrió eso, descubrió la sencillez en el ajedrez, la manera de aprovechar el más mínimo error del contrario y sin esforzarse mucho, diría yo la palabra, ganar una partida. Entonces, esa parte obliga a que cualquier persona que se le pregunte entre sus referencias, y estoy hablando de todos los jugadores grandes, claro, desde luego, los más técnicos como Karpos o Spassky han tenido frases elogiosas, indiscutiblemente lo dicen, pero los otros también, aunque no sean más en su estilo como Kasparo, porque el ajedrez es universal y estos jugadores grandes, son grandes porque llegan a ser universales. Kasparo llegó a ser un gran jugador porque dominó todo tipo de posiciones, unas con más arte que otras, por supuesto, donde eran más fuertes o Karpos, que eran jugadores de estilos diferentes, pero al final eran jugadores universales, Spassky también fue un jugador universal, y Capablanca, todos ellos jugaron de Capablanca, no hay manera de que no lo hayan hecho. En el año 1947, el presidente Ramón Grau San Martín inaugura el Club Capablanca en la calle Habanera de Infanta. Este segmento ha sido sponsorado por JTC OmniBlend, la mejor opción de mezclar. Volvemos en Florida Baby Marketplace, más de 30 años proporcionando calidad y conveniencia cerca de usted. Nos complace informarles de la gran apertura de nuestra nueva tienda en Pines Boulevard, con 13 localidades sirviendo en Miami y Broward. Busque la más cerca de usted ahora, todos los productos de WIC en un solo lugar. Florida Baby Marketplace tiene todos los productos aprobados por WIC, las frutas y vegetales más frescos y todas sus marcas favoritas. Así usted obtendrá la mejor selección de sus beneficios de WIC, haciendo su compra fácil, rápida y placentera. Visite la tienda de Florida Baby Marketplace más cerca de usted ahora. Las conversiones de garaje crean un espacio familiar adicional, una habitación para albergar a un miembro de la familia si es necesario, una sala de estar, una sala de televisión, una sala de juegos, una sala de gimnasio y más. Una conversión de garaje es una inversión a largo plazo para la propiedad. Mejor hacerlo con planos de ingeniería, permisos y con el código de construcción. Llama ahora 305-228-8900. Cuba Tours Envíos & Travel tiene los mejores precios del mercado. Cuba Tours Envíos & Travel siempre pensando en sus clientes. Todos los servicios a Cuba. Cuba Tours Envíos & Travel, grandes especiales en cruceros a Cuba. Cuba Tours Envíos & Travel te ofrece autos, hoteles, pasajes, remesas, paquetería, trámites consulares, inmigración, contabilidad, taxes desde 39.95 y muchísimo más. Tenemos 30 años de experiencia en trámites a Cuba. Si a Cuba quieres viajar, a Cuba Tours Envíos & Travel debes llamar. A esta a la venta más de 400 años de orgullo cubano. Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Las Villas, Camagüey, Oriente, La primera edición de esta colección que no debe faltar en ningún hogar cubano. ¡Cómprelo ya! Hola, soy el Dr. Carlos Carrasana. Su cerebro y su espina dorsal son el máster control de su salud. Si usted o alguien que usted conoce ha sufrido un accidente o sufre dolores de espalda, usted necesita un buen doctor. Llame ahora al Dr. Carlos Carrasana porque Carrasana se sana y usted siempre gana. Llame ahora. Es así de fácil. Este segmento ha sido esponsorado por JTC OmniBlend, la mejor opción de blend. ¡Cómprelo ya! ¡Cómprelo ya! ¡Cómprelo ya! La próxima semana a la misma hora y en este mismo canal para seguir disfrutando ustedes y yo como de costumbre de otra rica y sabrosa tacita de café con leche. ¡Chao, amigos!